¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este exótico trío de Aston Martin DB5 que está a la mente y bueno, aparte del famoso Coupé también existieron versiones Shooting Brake y convertibles de este clásico de la marca británica. Ahora estas tres versiones se van a ofrecer en un suculento pack de tres y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el Aston Martin DB5 es uno de esos íconos del mundo automotriz que todo el mundo tiene en mente gracias a las películas de 007 o sea James Bond y bueno, sin embargo, aunque todos imaginemos al modelo DB5 como es como es aquel bello Coupé clásico de los años 1960 también se construyó con otras carrocerías con forma de convertible y también de Shooting Brake. Bueno, y ahora este trío de ejemplares representa mejor de la mejor manera esa variedad dentro del icónico DB5 pero lo mejor de todo es que estos tres ejemplares están a la venta dentro de un único pack. Como sabemos estos tres modelos pertenecen a la serie DB5 Vantage que ofreció un mayor rendimiento y sobre todo un extra de rareza respecto al DB5 de base que ha tenido solamente 66 ejemplares de los 2021 que se hicieron en total de esos 66 nacieron 60 Coupé pero sobre todo convertibles y solamente un solo Shooting Brake que se está viendo en esta fotografía junto con este artículo noticioso y que por tanto es de largo el modelo más raro de esta colección. La idea de hacer este Shooting Brake surgió del mimísimo David Brown que en aquel entonces era el presidente Aston Martin que buscaba crear un modelo en el que poder guardar todo su equipo de polo incluso su perro de casa en la parte posterior. Bueno, todo ello comparten el mismo motor de 6 cilindros en línea de 4 litros que tenía como potencia 40 CV extra en esta serie Vantage que tenía como potencia 326 CV que le hacía tener de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 6,5 segundos una cifra de lo más interesante para un deportivo de los 1960. Bueno, con estos ingredientes y una buena variedad de colores con el Shooting Brake con el color California Sage con interior en color rojo, el convertible de color Caribbean Per Blue e incluso con interior dorado y el Coupé de V5 con el mismo color Silver Brick de la película Goldfinger Goldfinger de 007 James Bond y el interior negro, las tres unidades se están vendiendo en un mismo pack por 4 millones de libras, algo así como 469 millones de pesos chilenos con el distribuidor especializado en modelos Aston Martin Nicholas Me & Co. Bueno, un precio vertiginoso aunque bastante razonable, se hay que tener en cuenta los precios a los que se están vendiendo actualmente los TV5 de Aston Martin y sobre todo la rareza de estos modelos. Hay que recordar que en 2019 se vendió el Aston Martin DB5 de la gente 007 James Bond por tan solo 6,4 millones de euros, mientras que la propia marca británica ofrece ahora una reedición del DB5 de la película de Goldfinger en forma de una réplica por 3,2 millones de euros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.